Son los bandidos que se esconden en la prosa La cosa nuestra de la lírica mafiosa Los que mataron el nombre de Jimmy Hoffa Que te pegaron como un borrachoso esposa Lírica goza cuando el tiempo la destroza La musa más hermosa es la falta de ortografía Aunque no la escribas bien, ella entiende tu poesía Si la vida es una tómbola, hoy seré ladrón y mañana policía Eso de robar sonrisas es el pan de cada día Yo regalo mis versos, tú regala tus mentiras Si te drogas, no sabes, no lo pongas en canciones Si no disfrutas cuando lo haces son traumas, no adicciones Mis adicciones son al ritmo, a la música y a los tambores Que cualquiera escribe rimas pero no toca corazones Que la humildad se prende cuando comes decepciones Cuando comiste tu tristeza y cenaste tus dolores Después vomitas el triunfo, te bebiste en las ovaciones Te das cuenta que los aplausos se sienten bien pero no se comen Alejarte del jardumen es exponerte a freadores Soy un tipo sin labia que cuenta una historia sin fin El fakir de las palabras, escucha a Jedi Mind Tricks Como sufrir sin un emblema, como escupirse en una flema Como sacar los traumas que llueven en mi esfera Las paletas de dolor se quedaron en la nevera Esta adicción no para por las gorras nueva era 89 estilos y el fetiche me supera Hoy en día pegan raperos pero solo para la escuela Las nuevas generaciones dan convención como Lorzuela Son fanáticos del freestyle o de la tiradera Se perdieron los estatutos del hip-loss mezquera No te hablo de armas, te hablo de rimas más completas Que la información es poder, no como joder con metralletas La guerrilla está en la calle con mensajes de paz Yo disparo a los pendejos, no campesinos en Vietnam Todo tiene su tiempo y el mío también llegará Hemos llorado por tiempos de tristeza y felicidad Unos vienen y otros van Cuantos perdieron a sus amigos, cuantos perdieron su dignidad ¡Gracias!